Y al mal tiempo, buena cara. Esto fue lo que hizo esta niña que se vistió como Elsa y cantó una de las canciones de la película Frozen en México, donde una colosal tormenta de granizo dejó a todo el mundo en shock. Esto fue en Jalisco y bueno, fue algo histórico. Depositó hasta cinco pies de hielo en ese estado. Hubo estragos, hubo cientos de casas dañadas, pero en medio de todo, esta niñita en su inocencia recordó su película favorita de una princesa en su reino de hielo. El mago Chancal Lahiri, conocido como Mandrake, quería lograr la hazaña de sumergirse en el río Hooghly en la India, para luego escapar como lo hizo Judín.